Investigarán señalamientos contra la directora de la escuela Adelfo Escalante por no permitir el acceso de padres de familia para entregar desayunos a sus hijos, luego de que se dieron a conocer denuncias de padres de familia contra la directora de la escuela Adelfo Escalante, ya que no permite que entreguen desayunos a sus hijos, pese a que la COFEPRIS suspendió la cooperativa escolar por diversos motivos, lo cual ha generado inconformidad entre los mismos padres. La representante de la Secretaría de Educación y Cultura en Cozumel, Vanessa Gracia Aguilar, afirmó que tomará cartas en el asunto para verificar qué pasa en este colegio. Mira, sí tenemos conocimiento que hubo una situación ahí con la cooperativa y de hecho sé que se suspendió por el momento la venta de alimentos ahí hasta cumplir con ciertos lineamientos que la COFEPRIS está pidiendo. En el caso de que los papás están manifestando esa situación, estoy yendo ya en este momento a platicar con la directora para que me explique cuáles son las medidas que está tomando y qué es lo que, bueno, en este caso cómo deberán mandar los alimentos los papás para que los niños puedan consumirlos a la hora del recreo y así evitar este tipo de problemas. Exacto, eso es lo que voy a platicar con ella. La verdad sí se me hace como que un poco raro, ¿no? Extraño de que esté obligándole a los alumnos. Creo que ahí debe de haber algún malentendido porque en ningún momento se debe de aplicar esta situación con los alumnos y sí vamos a checarlo, ¿no? Porque sí se tienen que seguir ciertas normas de seguridad porque ante todo los niños están ahí y son responsabilidad, bueno, de la directora y de los maestros. A lo mejor sí puso algunas medidas, pero no creo que sean de la manera en la cual están manifestándolo, pero vamos a checarlo y vamos a ver que toda la situación quede de manera correcta. Sí, exactamente, que les estaban comprando la comida, unas empanadas y unos tamalitos y que se los estaban pasando por la barba. También ahí se pone en riesgo la integridad del menor, que va a hacer algún esfuerzo para poderse subir la barba y agarrar lo que el papá le está dando, ¿no? Entonces hay que evitarlo, ante todo hay que tenerlos seguros, pero yo creo que hay formas para poder darles los alimentos a los niños. Gracia Aguilar señaló que también investigarán los señalamientos sobre el manejo que se da en el acceso al plantel educativo, que prácticamente permanece cerrado desde la entrada hasta la salida de los alumnos y ningún padre de familia puede acceder para solicitar información o tratar asuntos relacionados con la educación de sus hijos. Eso es lo que vamos a checar, luego está bien, la mayoría de las escuelas sí tiene un candado, ¿no? Para evitar que cualquier persona pueda entrar y porque están cuidando, resguardando, bueno, a los menores. Si hay algún tipo de timbre, pues checar quién es la persona que lo escucha y atender la solicitud cuando estén tocando o alguien esté pues hablando, ¿no? En la puerta, atenderlos. No se trata de dejar a los papás esperando ahí minutos porque también sabemos que los papás tienen otro tipo de actividades y se están acercando a las escuelas por alguna situación que su hijo está teniendo ahí adentro. Finalmente, la representante de la Secretaría de Educación y Cultura dio a conocer que investigan supuestos casos de bullying en escuelas primarias de la isla, por lo que en caso de confirmar este problema se brindará atención y ayuda psicológica a los niños involucrados y sus familias. Pues estamos haciendo nosotros, sí me han llegado algunos reportes de niños que han estado teniendo cierto bullying en las escuelas, lo estamos checando, vamos a ir a hacer las visitas de manera personal y darle seguimiento, ¿no? Para que ya se radiquen este tipo de problemas con los menores que están siendo, bueno, en este momento, sufriendo este tipo de acoso. Sí, me dice que no puedo mencionar el nombre de las escuelas, pero más o menos en cuántas se ha tenido. Ahorita solamente lo tenemos en tres escuelas, pero pues vamos, los papás, te comento, no han venido a manifestarlo, luego lo hemos estado escuchando, vamos a ir a verificar que sea, pues, si es verdad, la información que están corriendo por las redes sociales y darle una atención inmediata. ¿Qué pasa si se comprueba que algún alumno está cometiendo ese tipo de abuso? En ese momento se platica con el director y se le da una atención. A todos los menores, tanto el afectado como el que está haciendo el bullying, si es bullying, se mandan a terapias, tanto al papá como al niño, para poder atender la situación que tienen. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Francisco Osorio. Escribete y PDK. Quindi Bill, ¿qué pasa si nos afecta a ti? Ahí viene crezco-, sí, tiene información que muchos tienenemnirt solución o cuánto ¿qué pasa si te va a contar con personas que te fiecesito animal que tú tienes Donc, eso no es todo, ==